Todos a portarnos bien, me canso ganso ¡Viva Emiliano Zapata y viva Villa Cabrones! Pues da inicio a lo que viene siendo Lo que ya muchas personas están hablando de la tercera Y no es que yo venga aquí para ser amarillista No, esto es real Esto aconteció pues allá en aquel país Y vamos a ver más detalles En Irak continúan los funerales De aquel personaje que había perdido la vida Era un personaje bastante conocido Con bastante, muy buena reputación dentro de Irak Pues aún continúa, lo vuelvo a repetir, su funeral De quien perdió la vida el pasado 3 de enero Durante un ataque que hizo Estados Unidos en Baghdad Pero ahí, ¿qué fue lo que creó? Ahí lo que se vino originando es algo muy serio De lo cual estamos tocando en este canal Dice En uno de los funerales Uno de los interlocutores Ofreció 80 millones de dólares Para quien acabe con la vida De aquella persona que mandó Pues matar a Solane Ya sabemos de ese personaje que habíamos hablado En referencia a Donald Trump Todos sabemos de que pues si fue Estados Unidos Quien mandó a quitar a este personaje Mandó a pues quitarle la vida Entonces este interlocutor Empieza a crear una cierta división Dentro de mismo Irak, Irak, Batá Donde realmente estamos viendo un suceso Algo muy poco usual Pero ¿de dónde va a salir este dinero? Del cual los 80 millones de dólares Aquí lo vamos a ver más abajo Y es algo sorprendente Están tratando de hacer un colectivo De que cada persona En Irak, Batá En todo ese país Pues aporte un dólar Y así dice Somos 80 millones de ciudadanos Y si todos aportamos un dólar Vamos a juntar esos 80 millones de dólares Y vamos a pagarle Por quien traiga la cabeza Del orangután anaranjado Vamos a ver los detalles De esta nota amigos Que está muy interesante Te invito a que te suscribas Si aún no lo has hecho Y vamos a ver Aquí este pequeño fragmento Dice Para recordar el dinero Invitó a los 80 millones de iraníes A donar un dólar Irán tiene 80 millones de habitantes Basándose en la población de Irak Queremos llegar a los 80 millones de dólares Fíjense bien Lo que empieza a hacer este internauta Es una forma muy dura de expresarse De Estados Unidos Pero lo que más estamos viendo Es de que hay una fuerte Una fuerte distancia Entre el pueblo iraquí Y el pueblo estadounidense Siempre lo ha habido Pero ahora estamos viendo Un odio extremo Hasta donde está llegando Es la primera vez En la historia De que Personalmente Alguien está ofreciendo Una suma fuerte de dinero Por la cabeza De un presidente De Estados Unidos Pero esto No es algo Que lo haya dicho En privado No es algo Que no se haya hecho viral Aquí estamos viendo Dice 800 millones Ok Que es la recompensa Para quien Nos traiga La cabeza De quien Haya ordenado El asesinato De esa gran figura De nuestra revolución Se oyó decir Al interlocutor Ante miles De personas Señores No lo dijo Lo vuelvo a repetir En una conferencia Con 20 30 10 5 En una plática Entre amigos Lo dijo Ante miles De personas Y lo que es Ante una televisión Nacional E internacional Donde estaba Pues CNN Está Grandes Noticias New York Times Varios medios De comunicación Extranjeros Entre ellos Pues Estados Unidos Y aquí es donde Se arma la revuelta Que es lo que opina Gran Bretaña París Londres Y todos estos Países Aliados Que siempre han sido Pues Protectores De Estados Unidos Ahora lo siguiente Que es lo que Y Lo que opinas Tu Que es lo que Tu estás pensando Sobre todo esto Tu crees Que haya realmente Alguien Que quiera cobrar Esos 80 millones De dólares Porque estamos viendo De que Empiezan simplemente Con un palabrerío Pero de La palabra A los hechos Vamos a estar siguiendo Muy de cerca Esta noticia Aquí en el canal De Viejo Loco Porque Voy a estar Investigando Si alguien Ya empezó A colectar Este dinero Imagínense Es algo Una situación Muy fuerte Muy crítica Para ese pueblo Y lo que está viviendo Y este personaje Continuó diciendo Aparte de que Ya lo había dicho Ante una gran multitud Dice Quien quiera Quien nos traiga La cabeza De ese lunático De cabello amarillo Le daremos 80 millones De dólares Claro Estamos hablando De De en efectivo No te van a dar Un cheque Un money order Un Un pagareo Estamos hablando De dinero En efectivo Cash De parte De la gran nación Iraní Canten Si están de acuerdo No No sé exactamente A que se refería Con quien Canten Si está de acuerdo A lo mejor A su Hidno Nacional Pero más adelante Vamos a estar Investigando Lo que Ha venido Pasando Fíjense bien Tras el mensaje Del interlocutor Quien no se Hacía Identificado Se oyera A miles De personas Gritar Muerte A Estados Unidos Aquí Lo estamos Viendo amigos Y claramente Pues dice Muerte A Estados Unidos Y aquí Es donde Se empieza A armar La gran Revuelta No solamente Sobre Iran Sino también Irán Este mensaje Se sumó A la de Abulzat Aburá Toribá Y no es que Me esté Trabalando La lengua Simplemente Que está Medio Raro Pronunciar Ese tipo De nombres Igual yo me Imagino que Para ellos Pronunciar Pues los Apellidos Mexicanos O latinos Ok Prosigamos Quien señaló Que Irán También Podría Atacar A la Casa Blanca O sea Irán Podría También Irse A la Yugular A Washington Y este Proteger Proteger La soberanía Americana Ya que Habíamos visto De que Días Pasados Aeropuertos De Estados Unidos Estaban Llenos De soldados Y esto Para que Una gran Movilización Se oye Se oye Que hay rumores De guerra Es algo Que No nos Gustaría A nosotros Pues Confirmarlo No nos Gustaría Que sucediera Porque Estamos Viendo Que es Un gran Perjuicio Para La Nación Y Nosotros Bueno Al menos Yo Lo que Más Quiero Es que Haga Paz En Este Pero No se Trata Lo que Yo Quiera Aquí Dice Claramente Podemos Atacar A la Casa Blanca Podemos Responder A ellos En Territorio Estadounidense Que Es Lo que Viene Haciendo Esto Todos Sabremos Recordar Lo que Pasó El 11 De Septiembre Y Lo que Ha Venido Pasando A Mucho Tiempo Atrás Con Que Esas Personas Que Se Ponen Chalecos Y Cargan Sus Cables Y Detonan Y Y Valió Cuete Eso Esa es La Mentalidad De Los Iraníes De Los Afganistán De Bantá De Todo Ese Tipo De Rumbos Sino Que El Gobierno Pues Se Está Poniendo Al Gobierno Americano Se Está Poniendo Las Pilas Sobre Eso Dice Tenemos El Poder Y Si Dios Quiere Responderemos En El Momento Apropiado Declaró Abur Torabi De Acuerdo Al Irán Labor News Agencia Una Agencia De Comunicación De Aquel País Esto Esta Noticia Es Confirmada Y Con Confirmación De Daily News Así Es Amigos Pues Como La Ven Ustedes Que Es Lo Que Opinan Es La Primera Vez En La Historia Que A mi Me Ha Tocado Ver De Que Alguien Un País Le Pone Precio A la Cabeza De Un Presidente De Los Estados Unidos Y Es Algo Inaudito Es Algo Que No No Permitir De Que Se Esté Promoviendo La Huesuda Vamos Lo Decir Así Por No Decir La Palabra Más Fuerte Que Se Esté Promoviendo La Huesuda Por Por Medio Del Odio De Por Medio De De Este Tipo De Cosas Si no Hay Que Buscar Caminos De Diálogo Como Dice El Presidente Andrés Manuel López Obrador La Pacificación El Diálogo Tenemos Que Llegar Ahorita En Este Mundo Hay Unas Armas Muy Avanzadas Bacteriológicas Biológicas Que Simplemente Con Detonarlas Podrían Perjudicar El Medio Ambiente Y La Humanidad Se Vendría Hacia Abajo Y Eso Es Algo Que No Va A Pasar Porque No Está Escrito En Las Escrituras Me Me Baso De Ahí Porque He Visto Que La Biblia Está Todo Controlado Pero Por Mientras Las Amenazas Rumores De Amenazas Rumores De Muerte Rumores De Guerra Son Los Que Siempre Van A Estar Llegando Amigos Suscríbete Al Canal Frontera 24 7 Ahora Viejo Loco Noticias Nos Miramos Más A Rato En Nuestro Video Y Pues Hasta La Vista